El sorteo Loto Hoy es lunes 3 de octubre de 2016, son las 2 de la tarde y comenzamos pegando y ganando con la jugada millonaria de Pega 3 primer número seleccionado es el 52, segundo número 42, tercer número ganador es el 32 repito los tres números seleccionados para la jugada millonaria de Pega 3 son el 52, 42 y 32 y llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados primer número seleccionado y su primer dígito pendiente es el 2, segundo dígito es el 4, primer número premiado 24 a continuación el segundo número ganador y su primer dígito es el 4, segundo dígito 1, segundo número premiado 41, repito 24 y 41 ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más 1 primer dígito seleccionado es el 1, segundo dígito es el 0, número ganador de la diaria 10 con su símbolo de sueños anillo en el cuadro del cuerpo está representado por el tobillo otros números que le relacionan con el 14 y el 25 y el número ganador para diaria más 1, suerte es el 3, repito el número ganador de la diaria 10 anillo y para diaria más 1 es el 10 más 3 Loto te cambia la vida las esferitas de la esperanza presentaron el sorteo Loto 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 Gracias por ver el video.